Atilano Mosqueda Guayo no responde a las llamadas telefónicas, no se le ha podido localizar en el Palacio Municipal y tampoco en su vivienda está para poder confirmar esta información. La última vez que fue visto públicamente el alcalde Atilano Mosqueda Guayo fue el pasado jueves cuando acudió justamente al Palacio de Gobierno a una reunión con el Secretario General de Gobierno, Carlos Miguel Aiza González. Gracias por ver el video.